Muy buenos días, muy buenas tardes, son muy buenas noches como siempre. Aquí tengo el micro, lo estoy preparando. Hoy vamos a hablar de la entrevista. La entrevista es esa situación en la cual te encuentras cuando por fin has superado esos primeros filtros del currículum, esos filtros de LinkedIn, cuando por fin has superado la llamada telefónica, cuando por fin pueden verte cara a cara y deciden hacer una entrevista contigo. Para muchas personas la entrevista es un momento muy delicado, ya que se están jugando únicamente en ese momento el poder encontrar un empleo o no poder encontrarlo. Así que hoy voy a explicaros los 7 consejos que deberían haberme dado a mí cuando buscaba empleo y que vengo a dártelos a ti para que sea mucho más fácil que puedas superar esa entrevista y que puedas impactar de forma mucho más positiva en ese entrevistador y por lo tanto superar la siguiente fase. Primero de todo, permíteme que me presente. Por si aún no me conoces, soy Héctor Labarta, director de Kaizen Talent y Headhunter con más de 10 años de experiencia. Habré hecho 10.000 entrevistas tranquilamente en toda mi vida y he visto muchos errores que se cometen y muchos fracasos a la hora de hacer una entrevista, por errores y por tonterías que se podían haber evitado. Por lo tanto hoy te voy a traer 7 consejos, 7, que vamos a ir trabajando poco a poco, así que te animo a que llegues hasta el final, porque el último de todos creo que va a ser el más importante el más clave a la hora de superar las entrevistas. Pero ojo, no vayas directamente al final, fíjate los otros 6 primero, no sea que cometas el error de no haber visto los otros 6. Así que si me sigues, vamos a hacer este viaje juntos de cómo mejorar y cómo impactar en una buena entrevista de trabajo. Como decíamos al principio, una entrevista es un momento muy tenso, muy delicado y sobre todo el candidato va muy nervioso a la entrevista. Es importante pues entender muy bien que hay 7 cosas que deberíamos tener en cuenta y deberíamos practicar antes de hacer una entrevista. Y vamos a empezar por el primer punto. El primer punto es investigar sobre la empresa. No hay nada peor que hacer una entrevista de trabajo y que se demuestre que no sabes nada de esa compañía, que ha sido simplemente para ver si suena a la flauta, pero no has investigado previamente esa compañía. Ojo, investigar la compañía no solo significa que tú te estás interesando por esa compañía, también puedes descubrir cosas que a lo mejor no te gustan de esa compañía. Quizá descubres que está teniendo pérdidas desde hace años. A lo mejor ha habido un ERE recientemente, o un cambio de dirección. Investigar sobre la compañía no solo te permitirá entender muy bien esa compañía, sino también entender su misión, su visión, sus valores, su estrategia, cómo son, cómo tratan sus trabajadores, ver opiniones sobre esa compañía, por ejemplo, entender muy bien si son una compañía que paga bien o paga mal, si hay muchos trabajadores descontentos que escriben sobre ella en las redes o no, entender muy bien a ese sitio al que vamos y comprender también qué tipo de producto hacen, en qué sectores, en qué mercados. El tema de investigar una compañía te puede ayudar muchísimo a entender mejor esa posición que están buscando e incluso esas funciones que tienes que desarrollar, porque al investigar, sobre todo en el mercado, entenderás también por qué están buscando un perfil como el tuyo. Y eso también te puede orientar o prepararte para hacer una entrevista mucho más enfocada a lo que estás necesitando. Si es una compañía de tornillería industrial, no le hables de tu experiencia en el hospital, porque a lo mejor no afecta tanto, pero sí que háblales a lo mejor de tu experiencia en ese sector industrial específico que engancha mucho mejor con lo que están buscando. Entender muy bien a compañía también ayudará a que tú puedas enfocar tu discurso cuando hables con ellos y entender mucho mejor de tus experiencias pasadas y tus funciones pasadas, cuáles encajan mucho mejor con esa posición que están buscando. Y por lo tanto, será más fácil que no empieces a divagar y a perderte entre tus historias y tus experiencias, sino que vayas a hacer focus y que informes muy bien al entrevistador sobre lo que necesitas saber para entender que tu perfil encaja perfectamente con esa posición. O incluso para que tú entiendas que esa empresa no te interesa y cortar lo antes posible el proceso de selección, porque a lo mejor te das cuenta, investigando un poco sobre la compañía, que no te encaja. Ahora, si has visto que en esa compañía están buscando un director financiero, pero que llevan ocho directores financieros en los últimos dos años, sospecha que a lo mejor no es una empresa del todo estable y quizá no sea culpa siempre del director financiero, a lo mejor es culpa de la empresa y a lo mejor ese sitio no te interesa. La segunda característica o la segunda acción que debes realizar para preparar una buena entrevista y sorprender al reclutador es el de practicar las preguntas previamente a la entrevista. Ahora, sí, lo sé, es muy difícil practicar las preguntas previas porque tampoco sabes que te van a preguntar, pero también es verdad que hay muchas preguntas que se repiten de unas entrevistas a otras. Por ejemplo, ¿cuál es el motivo por el que quieres trabajar en esta compañía? No, te ves dentro de cinco años. Háblame de tus fortalezas. Cuéntame tus debilidades o cosas a mejorar. Cuéntame por qué saliste del último puesto de trabajo. ¿Por qué duras tan poco en esta experiencia? Como te fijas, son preguntas que se pueden ir repitiendo. Así que también puedes prepararlas brevemente un poquito para que no te pillen por sorpresa. Si tú conoces bien tu experiencia, conoces bien tu currículum, también entenderás o sabrás si has durado poco en una empresa o en otra, los motivos por los que te fuiste una compañía o te echaron de otra, etc. Con lo cual será más fácil que te puedas preparar de cara a una entrevista y posibles preguntas que a lo mejor no te pillan tan por sorpresa y será más fácil que las puedas responder. Eso también te ayudará a entender muy bien hacia dónde nos enfocamos, tu estrategia de comunicación y sobre todo a no impresionarte o a sorprenderte cuando te hagan alguna pregunta que salga de la normalidad porque ya las habrás practicado un poco previamente. Si no sabes cómo practicarlas en Google, encontrarás muchos manuales sobre preguntas que te pueden hacer en una entrevista. Y esos manuales tú puedes ir leyéndolos tranquilamente para ver cómo responderías ante esas preguntas. Al final los consultores no son tan originales, no salen tan de la normalidad y no buscan tanto hacer preguntas completamente fuera de lugar. Así que es bastante fácil poder entrenar esas preguntas de entrevista para la hora de responderlas, que no te piden por sorpresa y que no estés muy desorientado. El punto 3 es el de demostrar vuestras habilidades. ¿A qué me refiero con demostrar vuestras habilidades? No estoy hablando de que os pongáis a hacer malabares o hacer voces, mímica o contar chistes. No, esas habilidades no, que están muy bien, son muy interesantes, pero no son las que busca el reclutador en vosotros. Lo que estoy hablando de habilidades, estoy hablando sobre todo de los éxitos, los logros y vuestras fortalezas, que podáis ponerlas en práctica en una entrevista para que el reclutador vea claramente que sois el perfil que está buscando. Aquí estoy hablando sobre todo de la capacidad de resolver problemas. Al final entended, o tened muy claro, que esa empresa se está entrevistando porque tiene un problema, tiene un problema. O se le ha ido a la persona que están buscando, o están buscando una nueva posición para crear, o la que tenía no está funcionando, sea por lo que sea, esa compañía tiene un problema. Si no tuviera un problema, no buscaría un perfil a incorporar. Simplemente estarían como están y están a gusto. Pero como están buscando a alguien porque tienen un problema, que vosotros tengáis esa capacidad de solventar problemas es algo que ellos están buscando. Entender muy bien qué tipo de problema tienen, por lo tanto, sabed o anticiparos a qué tipo de problema tiene esa compañía, para poder demostrar durante la entrevista que sois la persona clave para solventar ese problema. Pongamos el caso, si es una compañía que tiene un nivel de rotación muy grande de personal porque se le está yendo a la gente, que vosotros podáis explicar en la entrevista que uno de vuestros principales éxitos ha sido la reducción de rotación de personal en vuestra anterior compañía, se va a poner a llorar, se va a emocionar, os va a abrazar si le decís eso. ¿Por qué? Porque es lo que está buscando precisamente. En cambio, si le hablo sobre que implanté el día de la manzana o que hacía unas nóminas maravillosas, no le vamos a impresionar. La idea es intentar demostrar fácilmente y de forma muy rápida que tenemos los conocimientos y la capacidad para ayudar en el problema que tienen y además que podemos implementarlo en su compañía. Por lo tanto, la compañía estará muy satisfecha y muy interesada en que podáis incorporaros en su compañía para solventar ese problema que tienen gracias a vuestra experiencia previa en otras empresas anteriores. Es muy interesante que en este sentido podáis aprovechar la entrevista para hablar de vuestras habilidades y demostrárselas con éxitos, logros, resultados, números y no que os perdáis hablando de vuestra vida en general y vomitando vuestro currículum, hablando de cuando empezasteis hace 15 años en una pequeña tienda y de ahí no enfocaros en lo que realmente es útil y lo que necesitan saber de vosotros. El cuarto punto es el entusiasmo y el interés. ¿A qué me refiero con entusiasmo e interés? No me refiero a que entres en la entrevista riéndote todo el rato ahí a carcajada viva y que estés todo el rato ahí con cara de sorprendido o sorprendida y dices, wow, esto es maravilloso, esto es genial, esto me encanta. No, esos extremos no son buenos. Estamos hablando de un interés o un entusiasmo enfocado a la oferta, a la posición. Interés por su empresa, por su producto, por su compañía, que se os vean alegres, es que se os vea, pues lo que decíamos antes, entusiasmados con esa posición y con esa oferta que tenéis delante de vosotros. Personalmente he hecho entrevista a gente que se notaba que no les importaba para nada el producto ni la compañía de la que les hablaba, simplemente buscaban un trabajo y les daba igual dónde. Y se les notaba esa especie de falta de empatía, de falta de emoción, de falta de ilusión y sobre todo lo que buscan, un empleador es una persona con ganas, con actitud, con entusiasmo. Interesaros por ellos, preguntadles, acercaros, ya habéis investigado, recordad el primer punto, habéis investigado a la compañía, por lo tanto sabéis qué producto fabrican. También tenéis la capacidad de solucionar sus problemas, por lo tanto si sabéis qué producto fabrican y qué problema tienen, hablad abiertamente sobre su producto. Oye, me encanta tu producto, le veo muchas posibilidades realmente. Me sorprende que no os habéis abierto internacionalmente o no os habéis expandido. Oye, ¿cuáles son los planes que tenéis de crecimiento? Porque es que creo que es un producto con muchas posibilidades. Fijaros qué diferencia con el de... Sí, sí, bueno, bueno, sí, sí. Yo creo que, bueno, sí, vengo a trabajar, sí, sí. Es muy diferente. Mostrad interés, mostrad actitud, ilusionaros. Y eso es contagioso. Si os ilusionáis en una entrevista, el entrevistador se ilusionará con vosotros. Y eso es mutuo. El siguiente punto, el quinto, la puntualidad y la cortesía. Qué tontería, Héctor, puntualidad y cortesía. Eso ya viene de serie. Te sorprendería, pero no. Hay muchísima gente que llega tarde a las entrevistas y ni siquiera tiene el detalle de avisar o de llamar que no puede venir a tiempo. Nada, lo hacen y ya está. Yo recuerdo una ocasión. Aquí vienen anécdotas del abuelo Héctor. Recuerdo una ocasión que un candidato llegó cuatro horas tarde porque había ido de compras. Se había ido de compras. Llegó cuatro horas tarde, entró por la puerta de la oficina que venía a entrevistarse conmigo. Cuatro horas tarde. Y yo en ese momento además estaba ocupado. Tenía otra entrevista. Pues vino que se quería entrevistar conmigo. Le dije que no podía en ese momento y encima se enfadó conmigo porque no podía entrevistarlo en ese momento. Llegó cuatro horas tarde. No diez minutos. Cuatro horas. Y le estuve llamando al teléfono y no me lo cogió. O sea, imagínate la desfachatez de esa persona. Lógicamente no fue candidato. Lo descarté instantáneamente. Pero fíjate, el tema de la puntualidad o el tema de la cortesía es fundamental a la hora de hacer una buena entrevista de trabajo. ¿Por qué? Os recomiendo que lleguéis siempre un poco antes a la entrevista. Si es con Headhunters, llegad diez minutos antes. Si es con una empresa final, llegad un cuarto de adelante. Llegad veinte minutos antes. Hacedos un café por la zona tranquilamente. Investigad la zona. Mirad qué comercios hay. Cómo se llega a ese sitio. Intentad llegar bien. No lleguéis justos porque te puedes perder por el camino. Te puedes perder. Puede ser que el bus que pensabas que pasaba por ahí no pase por ahí. O te hayas equivocado. O que de repente haya más retención en la carretera de lo que tú esperabas. Puede ser que pasen mil cosas. Por lo tanto, siempre os animaré a que lleguéis antes. Es mejor llegar una hora antes. Y tomas un café. Y mientras tanto, estar mirando vídeos de YouTube de Kaizen Talent. Que es una muy buena alternativa mientras tomas un café. Que llegar justo y llegar mal. Además, también lo que os decía. El tema de la cortesía. Dar las gracias. Pedir por favor. Ser educados. Todo lo que es la cortesía. Lo que es la educación. Se valora muy positivamente. Llegar a tiempo. A ser agradecido. Lo que decíamos antes. También el entusiasmo y el interés que teníamos anteriormente. También entra la cortesía en este juego. Y la cortesía implica dar las gracias. Dar la mano. Mirar a los ojos. Sonreír. Agradecer esta oportunidad. Y no ser inquisitivos. No ser demandantes. No crear tensión en la entrevista. No crear una especie de mala sensación. Porque al final lo único que os va a hacer. Va a ser empeorar. Y perjudicaros en la entrevista de trabajo. No seáis inquisitivos. No seáis bordes. No seáis antipáticos. No me sabes palabras. Tendréis que buscar palabras latinas. Para empezar. Porque ya que mucha gente de Argentina. México. Chile. Venezuela. Ven mis vídeos. Por cierto. Un saludo a todos los países de Latinoamérica. Que ven mis vídeos. Tendréis que empezar un poco. A usar conceptos y palabras también. Para empatizar. Para que veáis. Que estoy ahí también haciendo este vídeo. Para vosotros. Para ti. Y para ti también. Pero bueno. Sobre todo. Lo que decíamos antes. Puntualidad. Y cortesía. El punto 6. También es fundamental. Porque el punto 6. Implica hacer preguntas. Haz preguntas. No des nada por sentado. ¿Cuál es el problema muchas veces. De no hacer preguntas en una entrevista? Pues si sabes de la entrevista. Sin saber muy bien. Casi nada de la oferta. ¿Por qué? Porque no has preguntado. Si no preguntas. ¿Para qué te van a contar? Preguntad. Haced preguntas inteligentes. Haced preguntas abiertas. Sonsacad información. Indagad en el problema. Conoced bien a esa compañía. Preguntadle. Oye. ¿A quién reporto? ¿Cuánta gente forma parte de mi equipo? ¿Esta posición es de nueva creación? ¿O cuál es el motivo de esta posición? ¿Hay algún plan de formación? ¿Hacia dónde se encamina la compañía en los próximos 5 años? ¿Dónde estoy en el organigrama? Haced preguntas. Oye. ¿Cuál es el... Dentro de la explicación de la posición. Por ejemplo. Podéis preguntar incluso. Oye. ¿De estas funciones? ¿Podrías explicarme por ejemplo cuál sería mi día a día? ¿O cómo valoráis que esta posición tenga éxito? ¿Hay algún tipo de KPI? ¿O hay algún tipo de dato? ¿Algún tipo de información que me permita a mí entender que esta posición está funcionando correctamente? Pensad que hay un problema muy grande en las entrevistas. Si vosotros no preguntáis. No os van a contar. Pero si no os cuentan y no preguntáis. Si después entraseis a trabajar por fin. Os han dado el trabajo. Habéis entrado. Pero no tienes muy claras tus funciones. Como no tienes muy claras tus funciones. Pueden pasar dos cosas. Una es que lo estés haciendo bien sin saberlo. Y la segunda es que no lo estés haciendo bien sin saberlo. Y muchísima gente con la que hablo. Muchísima. Sorprendentemente demasiada gente. Entra a trabajar en un sitio. Y a los dos o tres meses les han despedido. Porque no han cumplido las expectativas que tenían puestos en ellos. Y sin saber cuáles eran las expectativas. Si no preguntáis qué expectativas hay sobre vosotros. ¿Cómo vais a adivinarlo después? Es complicado. Por lo tanto os animo. Preguntad. Preguntad. Y preguntad. Y sobre todo. Preguntas abiertas. Que os permitan entender muy bien el problema que tienen. Y como ya habéis estudiado la compañía previamente. Porque ya la habéis estudiado en el programa. Como además habéis practicado muy bien vuestras preguntas de entrevista. Y además. Vuestras habilidades enfocadas a solucionar problemas. Si además preguntáis para entender mucho mejor el problema. Será mucho más fácil que a la hora de hacer la entrevista. Encajéis mucho mejor. Porque entenderéis mucho mejor. Vuestra posición dentro de la compañía. Y qué problema tiene la compañía. Así que sobre todo. Preguntad. Preguntad. Y preguntad. Y finalmente. La séptima. La que estabais esperando. La más importante de todas. Os haré un pequeño resumen antes. Para volver otra vez. A las 7 que teníamos. La primera recordad que es. Investiga sobre la compañía. Investigad sobre la compañía. Enfocaros. Aprended sobre ellos. Sabed quiénes son. El segundo es. Practica las respuestas más típicas o más comunes en una entrevista. Para que no te pillen. Sobre todo si tienes algunos vacíos en tu currículum. O no tienes la formación terminada. O hay algunas cosas que puedan ser sospechosas. Practicalas previamente. Así como te pregunten. Porque te preguntarán en la entrevista. Será más fácil que puedas responderlas. Mucho más sencillo. El tercero es. Demuestra tus fortalezas o tus habilidades. O tu capacidad de solucionar problemas. Al final recuerda que la entrevista es una cosa entre dos. Es conoceros mutuamente. No es solo llegar y vomitar toda la información. O llegar y que el otro te pregunte. Como si fuera un interrogatorio policial. De las SS. De las KGB. O de algún tipo de grupo policial chungo. No. Es una reunión entre dos profesionales. Que están conociéndose mejor. Para entender. Si realmente pueden trabajar juntos. Así que. En este caso. Demuestra. Esa capacidad de resolver dudas. De resolver problemas. Para que ellos entiendan muy bien tus fortalezas. El cuarto punto. Recuerda que era el entusiasmo o el interés. Seamos entusiastas. Seamos alegres. Se puede contagiar ese entusiasmo. Aunque el consultor sea. Una persona muy rígida. Muy dura. Muy seria. Seamos igualmente alegres. Entusiastas. Y mostremos interés por esa compañía. Al mostrar interés por esa compañía. Y ser entusiasta. También vas a hacer que ese hueso duro del reclutador. Se ablande. Se vuelva más simpático contigo. Y seguramente le vas a crear una mejor impresión. Recuerda que el sexto. Es hacer preguntas. Pregunta. Pregunta. Y pregunta. Sobre todo. Pregunta mucho. Sé preguntón. Sé preguntona. Acostúmate a preguntar. Entiende muy bien que necesitan. Y pregunta. Y finalmente la séptima. Que es la más importante. Como os decía. Porque muchas veces me he encontrado que esta séptima. Fallan las entrevistas. Y antes. Se pilla a un mentiroso. Que a un cojo. Recordad. La séptima es. No mentir. Y ser auténticos en la entrevista. ¿A qué me refiero con no mentir y ser auténticos en la entrevista? En la entrevista. Muchas veces tendéis o tendemos a intentar demostrar o intentar mostrar quiénes somos para intentar impresionar al consultor o a la consultora. Y muchas veces pecamos de no ser auténticos. Tú eres auténtico. Tú tienes un yo muy bueno. Si estás viendo este vídeo. Si lo estás viendo. Es porque eres un buen profesional. Si no, no estarías viendo este vídeo. Estarías viendo perritos o gatitos. O estarías viendo tiktoks de gente que baila. Y yo no voy a bailar. A pesar de que soy un gran bailarín. Como bien sabéis. Puedo moverme muy bien. Miren qué hago con la cabeza. Soy un gran bailarín. Y canto mejor incluso. Pero no va a ser el día hoy en el que me ponga a bailar y a cantar para vosotros. De momento no. Si le dais a 3 millones de likes en 2 horas. A lo mejor me lo planteo. Pero no va a ser el caso. Así que hoy no voy a cantar. Pero sí que es verdad que el ser auténtico. El ser vosotros mismos. El no intentar demostrar que no sois quienes sois. Os va a facilitar. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque hay mucha gente que en una entrevista se muestra de una forma que es diferente a la que es. Cuando se incorpora a trabajar. Una de dos. O os pasáis la vida fingiendo que sois esa persona. O empezáis a ser quien sois vosotros realmente. Y eso puede dar dos tipos de problemas. Porque a lo mejor a quien estaban buscando era la persona de la entrevista. Y no a quien os habéis mostrado vosotros. Porque sois más afables. Sois más divertidos. Sois más alegres de lo que habíais montado en la entrevista. O al revés. En la entrevista fingisteis. Un entusiasmo exorbitante. Y después en la hora de la verdad pues no tenéis ese entusiasmo. Por eso os recomiendo que seáis vosotros mismos. Sed vosotros mismos desde el principio. No intentéis mentir. No intentéis engañar. Se os va a pillar. Se acabará pillando. Siempre se acaba pillando. Siempre. Así que ahora que te he intimidado con el tema de la mentira. Ahora que ya sabes que no se puede mentir y que tienes que ser auténtico. Te recuerdo que lo seas. Ser auténtico te va a abrir muchas más puertas que cerrártelas. A menos que seas una persona muy mala. En este caso lo tienes difícil. Pero si eres buena persona y es un buen profesional con todos los seis puntos anteriores. Más ser auténtico va a ayudarte muchísimo a desarrollarte bien en las entrevistas. Si estás interesado y quieres saber más te animo a que veas este vídeo de aquí. Porque lo he hecho especialmente para ti. Y sé que te va a gustar. Y si aún no lo estás y lo quieres pues dale a suscribirte. También te puedes suscribir al canal. A ti no te duele. No te vale dinerito. Es gratis. Y a mí me da muchas ventajas. Como por ejemplo subirme la autoestima. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo. Tu apoyo. Y cualquier duda, cualquier pregunta. Sobre todo recordad. Punto 6. Preguntad. Así que preguntad. Y en comentarios os responderé. Un abrazo muy fuerte. Y que tengáis un muy buen abril. Chao.